Estamos convencidos de que el desarrollo de nuestro municipio se logrará si apoyamos de manera decisiva el sector agropecuario. Nuestro plan de desarrollo de Iguira se transforma para el futuro contempla la construcción de Placabuella como alternativa para lograr que la comunicación de nuestros campesinos con los centros poblados y con nuestra zona urbana sea de una forma ágil y oportuna. En esta ocasión quiero presentar la construcción de 300 metros de Placabuella en la vereda San Francisco del sector de Valencia-La Paz, en Barandas, El Villar y La Vuelta al Mechul. Son sectores que presentaban una gran problemática para la movilidad de la producción agropecuaria y estoy convencido de que con este desarrollo que hemos logrado en convenio con la Junta de Acción Comunal podamos dar una solución definitiva a las grandes problemáticas de las diastresiales de nuestro municipio. En este momento nos encontramos en la parte alta de la vereda San Francisco. Estamos haciendo entrega de 120 metros de Placabuella que se hicieron en esta zona. Agradecer al señor alcalde por ese interés que él estuvo en cumplir con su compromiso. Hemos sido una de las veredas beneficiadas con 300 metros de Placabuella. Beneficiadas tres veredas porque las recibimos en este sector, pero se beneficia Quebradón y se beneficia Nazaret. Estamos en el sector de la vía Baranda donde se hicieron 100 metros de Placabuella relacionada por el señor alcalde que nos dio aquí 100 metros. Agradecerle al alcalde por esta gestión que venía haciendo, a la presidenta que estuvo muy pendiente de este trabajo y a toda la oficina de planeación que estuvo muy pendiente de este proyecto. Muy contento y agradecerle también de nuevo al señor alcalde Rubén Darío Castro y a Noemí Bastida, presidenta de la vereda San Francisco, a todo el equipo de trabajo porque nos sentimos contentos. Se realizaron fuera de los 100 metros, se hicieron otros 150 metros por la ayuda de la misma comunidad. Es importante que uno aprenda a manejar los recursos porque es para el mismo desarrollo de la misma comunidad. De todas maneras, muchas gracias, ingeniero, a todos ustedes porque estuvieron muy pendientes de la obra y eso le da a uno esa satisfacción porque ven que están interesados en el desarrollo de la misma comunidad. Nos encontramos en este momento en el tramo El Villar donde se finalizan los 300 metros. En este sector se realizaron 80 metros con el cual se culmina lo que estaba estipulado dentro del convenio. Agradecerle nuevamente a todos quienes estuvieron al pendiente de este convenio, administración municipal, planeación, el concejal, toda la comunidad. Muchísimas gracias, señor alcalde, que Dios lo bendiga y que sus obras sigan siendo para beneficio de la comunidad.